Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aun te debo una noche en la suite pa' darme un Pagarte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga Pagarte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en U En una playa por Vali si no campo Pide otro mosco mio Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ay Mami, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres vayaca